Es importante estar al tanto de las actividades en las que escribimos a nuestros hijos, natación, karate, teatro, pintura, hay infinidad de disciplinas que potencian sus habilidades. Hoy hablaremos de cómo el yoga para niños puede introducirlos en su propio yo interior. Hoy en día existen miles de estudios de yoga con diferentes características, algunos de ellos se enfocan más en el bienestar espiritual, otros en el físico. Hay quienes consideran el yoga como un ritual puramente religioso y también está la disciplina terapéutica. Entre todos ellos hay uno dedicado a los niños. Las posturas de yoga para niños son muy recomendables y sus beneficios son infinitos. Con eso en mente, en este video aprenderás 5 posturas de yoga para mejorar el desarrollo psicomotor y la flexibilidad de los niños. Bienvenidos al canal Dibujadamente, el canal donde la psicología te transforma. Para hoy traemos un resumen animado del instructor de yoga para niños, de María Nicolás Lajarín. Si quieres información completa del curso digital, descubre en el primer enlace abajo en la descripción. 1. Saludo al sol. El niño debe tomar una posición con las piernas separadas e intentar bajar paralelo a las puntas de los pies. Es una de las posturas de yoga más recomendadas para quienes se inician en esta disciplina. Su ejecución es fácil y para los niños, esta postura no suele requerir mucho esfuerzo. Tenga cuidado de que no lastime su espalda, especialmente si se mueve demasiado rápido. Para muchos niños es divertido hacer el saludo al sol rápidamente, pero esta impulsividad puede provocar caídas. Fui un buscador y lo sigo siendo, pero dejé de mirar los libros y las estrellas y comencé a escuchar las enseñanzas de mi alma. 2. Flexión lumbar. La flexión lumbar o postura de pinza es perfecta para desarrollar la flexibilidad de los niños. Debe sentarse con las piernas estiradas frente a ellos y tratar de alcanzar los dedos de los pies. Debe mantener la postura durante unos segundos para fortalecer gradualmente las articulaciones. La columna juega un papel fundamental, ya que este ejercicio permite que los niños den rienda suelta a su imaginación y intenten superarse a sí mismos, llegando a los límites anteriores ya establecidos, las puntas de los dedos o todo el pie. 3. El árbol. El niño debe imaginar que es un árbol. Debe erguirse y imaginar que sus raíces se aferran a la tierra. Luego, debe mover la planta de un pie hacia el interior de la pierna puesta y mantenerla ahí el mayor tiempo que pueda. Una vez que logra la estabilidad, debe levantar los brazos por encima de la cabeza y visualizar su propia estabilidad. Es un árbol fuerte, capaz de mantenerse firme frente al viento. 4. El guerrero. Esta postura comienza llevando una pierna hacia adelante y flexionándola. La otra pierna debe mantenerse recta. Una vez estabilizado el niño, debe levantar los brazos por encima de la cabeza, como en la postura anterior. Mientras está en esta postura, debe visualizar que es un guerrero fuerte. No hay nada que pueda vencerlo. Es una manera perfecta de aumentar la concentración y la fuerza, así como mejorar el equilibrio. 5. La serpiente. La postura de la serpiente es una de las mejores posturas de yoga para niños. Simplemente acuéstese boca abajo y con la ayuda de sus manos, levante lentamente la parte superior del torso. La parte inferior del cuerpo debe permanecer recta y tensa. Este ejercicio fortalece la columna vertebral y ayuda a fortalecer las articulaciones superiores, como los brazos y las manos. Los niños suelen asociar esta imagen con la forma atacante de una serpiente, a la que se enfrentan con valentía y orgullo. 6. El yoga es uno de los ejercicios más completos que existen. Enseñar a nuestros hijos desde pequeños es un gran paso, ya que les ayudará a tener ciertas habilidades y destrezas. Sin embargo, trata de no forzar nada ni obligarles a practicar. No hay nada peor que un niño que se siente presionado. Deberíamos hablarles de los beneficios de esta actividad y de lo contentos que estarán cuando terminen los ejercicios. Si quieren probarlo, pueden tomar gusto por la práctica y convertirla en una parte relajante de su vida diaria. El curso enseña el yoga para los niños de una forma mucho más completa, con 40 posturas a los niños, por medio de cuentos, juegos y plantillas, y muchos más juegos y técnicas. Mucho más que presentar el contenido, el curso logra aportar equilibrio y flexibilidad, mejorando la salud de los niños, de una forma que logra potenciar la creatividad y la imaginación. Y a cada temática que los niños apliquen, estarán más cerca de desarrollar la coordinación y agilidad mental. Si quieres adquirir el curso, dejo abajo la página web oficial en el primer enlace de la descripción. Al comprar el instructor de yoga para niños, recibes un correo de bienvenida y el material en formato de videos. Eso es todo, espero que este video te pueda ayudar y si te gustó el video, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like.